Todo acabó entre los dos Tú lloraste, yo lloré, al marcharte yo quedé Si me preguntan por qué, no sé Todo acabó entre los dos, ya no queda nada Todo acabó entre los dos en la madrugada Tú lloraste, yo lloré, al marcharte yo quedé Si me preguntan por qué, no sé Nuestro apartamento ahora, que ya no estás tú Nuestro apartamento ahora, vive a media luz Todo fue egoísmo, culpa de los dos Destruimos ayer lo que él queda, lo que él quería Música Nuestro apartamento ahora, que ya no estás tú Nuestro apartamento ahora, vive a media luz Todo fue egoísmo, culpa de los dos Destruimos ayer lo que quedaba de aquel querer 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 Después de あo ser con amor Sí, caro que quedaba bien